Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es un pesado perdido de 100 definitiva S. Y en fin, en el último capítulo hicimos... ¡Uf, uf, ven el aire! ¡Sí! No, en el último capítulo, además de eso, conseguimos la luz guía que nos permite adentrarnos en las tinieblas más tenebrosas aquí en el campo de batalla. Y hoy vamos a conseguir algo específico, un material, un mineral que nos va a permitir realizar la gestión de una arma especial, la espada de luz. ¡Sí, señor! Pero antes vamos a hacer algo bastante más tocho, ¿vale? Que es ver todo el campo de batalla, sí, señor, porque aún no lo hemos visto todo. Perfecto. Vamos justamente por aquí detrás, ¿vale? Y vamos a acceder a una segunda zona, ¿vale? Justamente detrás de aquí. Y esto es completamente nuevo, ¿vale? Vamos a coger unas cuantas cosas que hay por aquí... Alejadas de la mano de Dios. Y estos enemigos son nuevos, son bastante poderosos. Aquí voy, cuidado. Aquí hay mucho cuidado. ¡Cuidado! Vamos a ver si podemos luchar contra uno, por lo menos. Porque estos son... ¡Hostia! Son... ¡Hostia! El otro dragón puede joderme la puta... ¡Existence! Vale. Pero antes de nada, vamos a ver si podemos jodérsela. Vamos a ver una doble potencia. Vamos a dársela a Jader primero. Y... Vamos directamente con... Espadazo desplazado al príncipe. El príncipe ha muerto. ¡Larga, pita el rey! ¡Ah! 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 ¡Noble! Vale. Y garra duran. A ver si hacemos algún critiquito. ¡Oh! ¡No hemos hecho ningún crítico! ¡Sadístico! Vale. Bueno, no pasa nada. Vamos a tener un mega helado. ¡Incentivo mismo! A cambiar de mega heladas y hostias. Bueno. Bueno, está guapardísima la... El... La skin de Serena. Guapardo, guapardo. ¡Perfecto! Y tenemos que tirar por aquí. Vamos ahora sí arriba. Y hemos encontrado una agata de la evolución que nos permitirá hacer los mejores objetos del juego. What the fuck? ¡Uh! No me jodas. Es una... Una celda de estas especial. Hostia, colega. Vale. Pues vamos a hablar, chicos. Bueno, antes vamos a ver esto, que es una inscripción en piedra de los vigías. Tiene por su ataco. Hubo batalla. Terrible batalla. Muchos murieron. Metal legendario se perdió para siempre. Pero no del todo queda algo. Un día será necesario de nuevo. Quizás ahora. Quizás. ¿Qué? Vigías protegen última peta de metal. Hasta final. Hasta que oigan llamadas del árbol del mundo para volver a casa. ¿Qué puta locura entonces sí que hay? ¡Let's go! Se celebra. Se celebra haciendo una espada que destruirá todo el Cristo. ¡Oh, Dios! Vale. Vamos por aquí. Y aquí está el pequeño subser, además de una hacha, que es Dios. ¡Ah, no! La hacha está muy cerca. ¡Tic-tac! Por fin encontré la coronseña. Pero me he perdido. ¿Dónde estoy? ¿Y quién? Un segundo. Eres el luminario. Por fin. Mejora mi suerte. Escucha la coronseña que tengo para ti. Es morao. Maldar. A través de la otra de los orígenes. ¡Tic-tac! Con la coronseña que te di podrás visitar otro mundo. Desde la sala de los ecos de Orense. Hay muchos cronolinos pasando las horas en busca de cronoseñas. Saludos a los que encuentras del camino. Y mañana la chocho un bizcocho en tu morocho. Hasta luego, bitch. Joder. Qué retrasados que son, no me. Vale. Pues ya tenemos ahí un cronocristal que también nos va a ser para nada. Desteñable. ¿Vale? Y aquí vamos a coger otro objeto que es Super God. Que es un escudo. Vamos a comparar escudos. Porque este escudo también es muy bueno. ¿Vale? Pero vamos a compararlo realmente. Porque este es el vaciacerebros. El vaciacerebros. ¿Vale? Para Hendrik es Dios. Como veis tiene un 8% de bloqueo. Pero tiene reducción elemental. Eso es muy bueno. Y aumenta la resistencia con juros de quien lleva esto. Si se usa como objeto de combate. O sea, hace como... El escudo este espectral está bastante guapado también. Está muy, muy, muy guapo. Vale. Vamos a continuar. Ya hemos hecho esto. Ahora sí. Vamos para la derecha. Y... Vamos para arriba. Realmente. Estamos completando todo. Estamos cogiendo todo. Y eso va a morar un puto huevo. Al final. Quiero hacer un capítulo especial de cronoseñas. Lo que pasa es que tengo que escoger específicamente qué cronoseñas sería la correcta. Porque la verdad es que son un poco asquerosillas. Son un poco asquerosillas. Ya que son muy complicadas por ahora. Vale. Siguiente sitio. Aquí parece que no hay nada. Mira que hay una zona circular. Qué guapos que están estos enemigos, tío. Mola que te cagas. ¡No! Me la he comido. All right. He matado a ese dracohueso con mi dracopoy. No, ve. A ver. Ahora subiendo por aquí arriba. Hostias. Aquí hay ma... Uh. Estas son las poquimáquinas de matar. Estas son una barbaridad. Son súper, súper poderosas. Súper poderosas. Máquina devastadora. Estas. Las máquinas devastadoras están guapísimas. Me moló un puto huevo de ataco. Vamos a intentar matarlas lo antes posible. Porque son muy, muy duras. Lívia de dolor. ¡Su puta madre! Joder, ataca en doble, tío. Que ataque en doble es un poco loco, eh. Vale, perfecto. Matamos antes de que ataque. Espiadadito. Uh, matamos. Hostia, es que es muy loco, eh. A estos bichos les afecta mucho la explosión. Una pena que no tenga súper explosión, tío. Ah, mierda. Un poquito más de fiebre de loro, que no me importa gastar un poco de dinero. Y se pira. Está... Bueno, críticos. La pinta de críticos va a esperar un poco, por desgracia. Pero la verdad es que está guapísima. Uh, suicidio letal. Buen ataque. Y puede que nos valga para algunos, uh, algunas, uh, batallas dentro de poco. Muy bien. A partir de ahora vamos a esquivar estas máquinas. Estas máquinas de drop raro te dan la falco espada, ¿vale? Que es la espada que ataca doble. No recomiendo, porque sí, ahora es malísima, ¿vale? No recomiendo tenerla ya. Porque no le vale la pena. Pero dentro de poco conseguiremos algo bastante loco. ¡Acha malva! This is the motherfucking weapon. Yeah. Esta hacha es muy buena. Puede reducir el ataque de los enemigos al atacar. Y además no se puede mejorar. Así que se puede poner y punto. Ya está guaparta. Sí. Tenemos una hacha un poco mejor para Hendrik. Bastante bestia. Y ahora sí, vamos a continuar. A ver, no me he dejado nada. Muy bien, chicos. Y llegamos a una zona bastante, bastante importante. Porque aquí vamos a coger un último objeto del suelo. Y arriba del todo, vamos a coger nuestro vuelo Boeing 747. Destino Fuenlabrada. Vamos a ver. No me pegas. Vale. Amatista astuta. Bastante bueno. Otro zafiro. Y a cosas de... Bastante, bastante. Muchísimas, la verdad. Tengo olvidada. ¿Esto te lleva fuera? Ah, no. Esto te lleva ya fuera del todo, chicos. Esto es el final. Hay que volver. Vale. Vamos a pasar para la derecha. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. Y ahora sí. Aquí arriba. Debe de haber... Nuestro vuelo. Tenemos un par de cositas que tenemos que coger. Vale. Aquí está nuestro vuelo. Vamos a coger esto. Vale. Tenemos que matarlo. Ya sabemos que hay que matar estos enemigos. Joder, macho, tío. Un puto enemigo más difícil, tío. Jesús mío. Dame poder. O quiero defiar el loro. Bastante nice. Se me ha olvidado su irta. Joder, ningún crítico, tío. Me jodes, eh. Me jodes, me jodes, me jodes. Vamos a hacer un cuadratajo. Perfecto. Solo queda la máquina de matar. Putadita. Oh, qué puto hostia. Por lo menos no hace críticos. Creo que esta arma no hace críticos. Vale. Vamos a ver la multicuración. El poder de multicuración que se habrá llevado bastante rico. Bof. Ya mucho perle. Mira que por aquí. Está bastante guapo las garras. Pero eso. Necesitamos un poquito más de crítico. Un poquito más. Y se puede conseguir. Se puede conseguir un poco más de crítico. Y también se puede conseguir unos buffos de crítico bastante ricos. Pero eso en siguientes pasos. Muy bien. Vamos a ir por aquí. Por la derecha. Hostia, puta. Su puta madre. Qué susto. Presumo de verazos. Brazalete de vida. Ah, estos están muy bien. Ya brazalete poderosos. Brazalete de vida. Que lo hemos conseguido hace 25 capítulos. Proyectores inteligentes también. Protectores de espíritu. Y protecciones de vida. Muchos de esos son muy, muy tochos. Muy, muy buenos. Pero que muy, muy buenos. Recomendaría hacer unos cuantos. Los veremos ya en el siguiente capítulo. Vale. Pero recomendaría tener unos cuantos. Pero de verdad, de verdad. Muy bien. Vamos a ver. Creo que simplemente está por aquí arriba. Aquí había algo. Vamos por aquí. Ah, no. Esta es la entrada. Es la misma entrada que la salida, la verdad. Sí. Vale. Eso lo hemos cogido. Y por ahí ya hemos entrado. Vamos a dar vueltecitas. Voltecitas. Creo que ya lo hemos cogido todo de todas maneras. Sí. Sí, sí, sí. Lo hemos cogido todo. Perfecto. Y ahora tenemos que ir al nivel... Sí. Ah... Al 6. Si mal no recuerdo. Creo que es al 6. Que es donde tenemos que salir. Que creo que era por aquí. Creo que sí. Creo que era por aquí. Ojo. Equipo. Porque era. Nivel... S6. Sí, señor. Muy bien. Y ahora estamos justamente por aquí. Y va a haber cuidado que no nos maten. Y ahora sí. Vamos a subir por aquí. Y chicos y chicas. Ya hemos llegado al final de la mazmorra. Vamos a ver si el resultado es positivo. Y si de verdad queda un poco de ese material, de ese mineral que nos va a salvar el fucking ass. Por ahora no veo nada. Solo una piedra con forma de material legendario. No creo que sea esto. Podemos incluso venderlo por ese mismo valor con medio millón de monedas. Me parece que el señor oscuro se va... Le van a dar por el culo. Vamos a vivir nuestra vida. Fuera de este mundo de héroes y basura. Es Oricalcum. ¿Tienes una idea de cuánto este material es worth? Oricalcum. Bueno, bueno. He leído en libros, pero nunca... ¿Estoy seguro? Dice. Bueno, pues nos vamos a plantear salvar el mundo. O ganar mucha pasta y que gobierne un dictador. Me mola la idea, ¿eh? Podemos vivir del cuento. Va a ser que no. Troce de abrigalcum. Como un... Bastante ricolino. Carretera y manto. Por la cara. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vámonos. Ya. Todos hechos. Muy bien. Pues vamos a continuar y vamos a decir hoy algo, ¿de acuerdo? Un tanto... Pues eso. Secundario. Vamos con el segundo nivel, ¿de acuerdo? Del patio y la disciplina de Sangrala. Vamos con la segunda prueba, ¿vale? Esta prueba es bastante más complicada que la primera. Por eso hemos... Hemos estado bastante alejados de esta. Vale. ¿Qué necesitamos? Pues vamos a necesitar de nuevo volver con Jade. A tener la habilidad Tornado Rosa para hacer daño masivo a grupos de enemigos. Estos enemigos tienen muchísima, muchísima vida. ¿De acuerdo? También vamos a necesitar con Rob. Muy importante ahora mismo. Uy, he hablado sin querer con gente. Que no quiero, que soy antisocial. ¡Caño! Vale. Esta habilidad, la super helada que está justamente aquí. Esta helada, este ataque, quitó una barbaridad de vida. Y nos va a asegurar hacer muchísimo daño EOE, ¿vale? Después, Sword con el ataque cuadra-tajo. También va a ser ultra, ultra poderoso. Y Servando con su lluvia de Killers the Past. Vamos a hacer eso, ¿vale? Vamos a meter la primera batalla a Sword mismo. La liga mágica. Vamos a meter a Jade. Y por último, podéis meter a Servando o a Serena. Lo que queráis. Creo que Servando es un pelín más poderoso EOE. ¿Vale? Vamos a probarlo así. A ver si podemos llegar a matarlos a todos. Perfecto. Vale, no pasa nada. Vamos a ver si cuadra-tajo les hace bastante, bastante daño. ¿Vale? Han muerto dos de ellos. Uf, menos mal, menos mal, menos mal. Vale. Y los dos están mal. Vale. Con dos turnos está cojodido. Y hemos hecho un crítico. Qué pena que no hayamos hecho un crítico un poquito antes, tío. Tenemos que acabarlo en 10 movimientos para el 100%. ¿Vale? Muy bien. Pues la hemos jodido. Porque creo que estos son habilidades, si mal no recuerdo. Sí. La hemos jodido. Vamos a iniciar de nuevo. Y vamos a iniciar de nuevo. Mala suerte. Tenemos que tener un pelín más de suerte. A ver si de verdad puede pasar eso. Pero vamos. Sí. Estoy dubitativo, tío. Es que Serena puede hacer la magia doble, tío. Que puede ser incluso mejor. De todas maneras. Vamos a ver. Ahora no tenemos que tener ningún tipo de problema. O eso espero. A no ser que nos maten a algún estado alterado de estos raros. Como danza. Por ejemplo. Por ejemplo, la danza es bastante asquerosa. Joder. Qué puta mierda. Hemos pedido un turno. Y danza fue goosa. Pero hijo de puta. Pero hijo de puta. Creo que de todas maneras nos matan. Sí. Vale. Hemos pedido tres turnos. Si mal recuerdo, tres acciones. Es un poco putada. Pero bueno. Creo que podemos aún así acabar con ellos. Vale. Pues aquí tenemos un problema. Porque parece que siempre va a afectarle. Muy bien. Perfecto. O si el puto pato es un puto patoso. O intentamos meternos. De acuerdo. Podemos ponernos el protector medio oro. Sí, eso. Para lanzar antes. Y el sello. Para sello de habilidades y conjuros. Creo que es este, ¿no? No. No sé qué será el sello de conjuros. Pero creo que un protector medio oro vamos a atacar bastante antes. Vale. Vamos a ver si ahora sí que puedo atacar antes. Perfecto. Vamos a hacer tornado rosa. Y lo matamos. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Nice. Bastante nice. Por favor. Mata, 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 mata. Bien. Perfecto. Son cinco turnos. Cuatro. Cuatro turnos solamente. Ahora tenemos seis turnos para acabar este. ¿Vale? Animalada. Vamos a ver. Podemos hacer fiebre del oro. ¿Vale? Fiebre del oro es lo más poderoso que tenemos. Y... Y... Vamos a hacer... La super helada. 60 TPM. Una locura. Pero como veis es bastante, bastante worth. Hostia. Su puta madre. Bien. No nos ha afectado a ninguna. Eso hace que perdamos también el turno. Bastante puta mierda. Tres turnos. Dos muertos. Solamente queda ya la osa. Y... Y... Creo que un segundo super helada. Debería matarlo. Perfecto. Y lo hemos conseguido. Así de fácil. Creo que en siete turnos. Perfecto. Libro de recetas. Encantado de protegerte. Ja, 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 ja. Scudos encantados. Un stand de puta madre. Ocho movimientos. Nice. Un kimono del dragón. Nice. Abrigo de pícaro. Podemos hacer ahora. Y ya tenemos la tercera prueba. Sí señor. Nos conquista el rayo. Abrigo pícaro y kimono de dragón. Vamos a ver cómo son. Que están bastante, bastante guapos. Aquí está. Rareza B. Y nos da pericia y encanto. Una cosa bastante rara. Pericia y encanto a la vez. No cambia el estilo. Este es buenísimo, tío. Es el buenísimo pero que da defensa fuego y hielo. Y un montonazo de defensa. Lo que pasa que no da magia. Por desgracia a Rack. Que esa es la putada. ¿Vale? Y hemos desbloqueado la tercera. Que esta es muchísimo más complicada. ¿Vale? Mucho, mucho más complicada. Necesitamos todos los participantes. Como veis. Seis participantes. Y esta veré si se puede hacer en el siguiente capítulo. Pero es muy complicada. Ahora vamos a continuar haciendo misiones. Que nos hemos dejado atrás. ¿Vale? Vámonos a Arborea. Porque después de conseguir el cálamo. ¿De acuerdo? Cogemos una misióncita. Que está bastante, bastante guapa. Vamos a subir por aquí arriba. ¿Vale? Y aquí está la misión. Está justamente en la entrada de Arborea. Vamos a hablar con este. ¿Apardo? ¿Recuerdas o mi ángel de amor? Cuando juntos contemplábamos la belleza de Andrea. En toda su expresión. El cielo de un hindo azul inmenso. Nos cubría con su manto del mar. Teñido de carmín por los rayos del ocaso. Relucía a cual espejo. Y en derredor. Las hojas de Ektrasil. Refugían con su luz vital. Aquella visión celestial quedó grabada a fuego. Para siempre en los más hondos de mi alma. Y jamás la olvidaré. Así viva hasta el final de los tiempos. Bellas palabras. ¿No te parece? Son de la carta anónima que apareció aquí en la biblioteca de Arborea. Dentro de un libro. La he leído tantas veces que soy capaz de recitarla de memoria. Lamentablemente la carta está incompleta. He buscado en la segunda página por todas partes. Pero no aparece en ningún lado. Al menos no aquí en Arborea. Tienes aspecto de ser un hombre de mundo. Dime. ¿Me ayudarás a encontrar el fragmento perdido? Ardón deseos de conocer el final de esta hermosa y conmovedora misiva. Y nos da limoso metálico para hacer armas y armaduras metálicas. Que están. ¡Dios! La segunda página está dentro de un tomo en cuestión. Pero parece ser que una dama galapoliana la compró hace años. ¡Yes! Por eso necesito que vayas a Galópolis y preguntes por el libro en las casas de las familias nobles del reino. Ojalá que tu búsqueda sea fructífera. ¿Vale? Pues vamos a tener bastantes misiones aquí dentro. Sí, sí, sí. Ya tenemos otra misión en Galópolis. ¡Yes, baby! ¡Yes, yes! Vale. Antes de nada, vamos a ir entonces directamente a la ciudad de Galópolis. ¿Vale? Vamos a la ciudad de Galópolis porque aquí tenemos que hacer, si mal recuerdo, una misión fuera. ¿Vale? Y otra aquí dentro. Y también tenemos que hacer otra cosa especial, que es hacer, nada más y nada menos, que una muy buena, un muy buen recorrido. ¡Ay, madre! Aquí está la primera misión. Soy astrono y vine aquí para investigar el lucero de Erwin, pero ha desaparecido y no tengo claro qué hacer. Algunos compañeros han encontrado restos del lucero en el desierto y son fascinantes. Me encantaría hacer experimentos con uno. Esto pasa cuando el lucero ha explotado, no sé si os acordáis, hace ya bastantes capítulos, y vimos exactamente para entrarnos en Galópolis, en las zonas de Galópolis, y conseguir muy buenos objetos. Hicimos este capitulito un poco antes, ¿vale? Explotó el lucero de Erwin, ¿de acuerdo? Y nos van a dar, ¿de acuerdo? Este chico está diciendo que quiere uno de los pequeños fragmentos que ha dejado. La luz del cero. Y eso es lo que vamos a hacer, chicos. Vamos a ir detrás de él, pero antes, vamos a la casa de esa señora Galópoliana, ¿vale? Que está justamente aquí. Vamos aquí, a la derecha, y dentro de esta casa, vamos a conocer a alguien o algo, ¿de acuerdo? Que es un sirviente. Está justamente aquí. Bueno, suerte tienes, eres la persona número 10, mil con la... Mira, no me la has... No me la has colado, pero has estado cerca, amigo. Suerte en la próxima vez, hijo de puta. La señora de la casa de una... ¡Ya la empiezo a hablar normal! ¡Coleccionista y clásicos de la literatura como yo mareo tomo a minuto! Me corresponde la tarea de recoger las adquisiciones. Hace años me encomendó viajar a Arbórea para recuperar un tomo especialmente valioso. En su momento, no me entusiasmó tener que partir a tan largo viaje, pero resultó ser una aventura de mi vida así. Que sí sé que fue del libro, pues mi tiempo ya no lo tengo. Un guiñador itinerante que se alejó en la casa hace tiempo, sí lo llevó. Estaba tan cultivado por el tubo en cuestión que la señora tuvo que aceptar a Rikañitintes que se lo quitara. Fue la única manera de conseguir que se iba a marchar. Si mal no recuerdo, dijo que se dirigía a una cabaña en Bosqueville, lo que no sé si todavía reside allí. Pues sí, reside allí. ¿Os acordáis de los primeros capítulos del juego? Donde conocimos a Eric y fuimos a Bosqueville a pasar directamente a Liodor. Pues puede que esté allí, ¿vale? Muy bien, tenemos que hacer esa misión, ¿vale? Es la única que está aquí. Pero antes vamos a hacer las dos misiones de dentro. Y al final del capítulo haremos la misión de Bosqueville, ¿ok? Muy bien. Bien, vamos a hacer otra misión que está justamente aquí en la catáloga de emisiones. Es una misión aquí entre todas las flores. Un hecho que Gondolia te ha pedido que busques una flor misteriosa llamada Rosa del Desierto. A parecer que es en algún lugar cerca de Galopolis. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar al caballo, ¿vale? Y esto estaba en Gondolia. No sé si os acordáis que también dejamos ahí y cogimos todas las misiones pertinentes. Nos da un sombrerito que no está en nada, nada mal. La verdad, es prácticamente gratis. Nos vamos por aquí. Vamos a coger el primer de los objetos que está justamente aquí brillando encarecidamente. Va a la saca. Es una rosa del desierto. Ya la tenemos. Y ya podemos dársela. ¿De acuerdo? A la chica de Gondolia. Todos estos objetos y todos estos enemigos, pues como ya luchamos contra ellos, pues tampoco pasa nada. Pasamos encarecidamente de estas bestias iracundas. Y vamos directamente a por el segundo objeto. Pero recomendaría encarecidamente que vayáis al norte de Galopolis, ¿vale? Y vayamos desde ahí. Porque es bastante más rápido. Equilicua. Perfecto. Vamos otra vez al llamador de caballos. Jejeje. Jejeje. Jejejeje. Y si vamos por aquí. Joder, vamos a pasar de estos bichos de mierda, hermano. Que son bastante poderosos y tampoco hace falta enfadarlos. Y vamos a por ese fragmento de lúcida. Que está justamente aquí. Al final de todo el desierto. Aquí están los cactupodos estos de mierda. Que son más duros que un puto muro. Intenté por activa y por pasiva conseguir su objeto raro. Y no lo pude hacer. Fragmento de lucero. Pero bueno. En siguientes capítulos sí que lo haré. Con todos ya. Con la. Y ya. Pues la habilidad de aleluya. Porque si no va a ser imposible. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Ya hemos hecho estas dos misiones. ¿Vale? Y vamos a por la última misión. Por desgracia. No fui a Bosqueville a coger esa. La zona de descanso. Por lo que tenemos que volver. Recomiendo desde las colinas de. Eliodor. ¿Vale? En la iglesia. Ir pues allí. Fácilmente. Vale. Pues una vez ya estamos por aquí. Por el Bosqueville. Ay. Vamos a continuar. Y vamos a llegar directamente a esa cabaña. A la cabaña del leñador. ¿Vale? Que es bastante, bastante fácil de llegar. Y simplemente tendremos que entrar en su casa. Y conseguiremos el objeto. Recomiendo encarecidamente que por lo menos os sentéis. ¿Vale? Para guardar este sitio. Porque nos puede venir bastante bien para futuros capítulos. Siéntate bebé. Perfecto. Y ahora vamos directamente por aquí. Vamos a decir que sí. Y vamos a entrar a su casa. Está justamente aquí. Vamos a abrir. Y dentro de esta zona. Vamos a coger este libro. El paso de los años se ha cobrado su precio y ha dejado un antiguo tomo reducido. A poco más que una cubierta desgastada sobre trozos de papel herido. Un momento. Dentro de ello he escondido una carta borrosa y gastada. Pero todavía elegible. Parece el resto de un mensaje que mencionó el jugular de albórea. Pero ¿por qué debería ser así? Aunque este mundo siga igual de hermoso. Como siempre ha sido. Sin vos todo parece gris y callado. Me estalla el pecho, querido Erwin. Erwin. Cada día que debo soportar sin vos se me clava en el corazón como una daga. Nada puedo salvo aferrarme en vano a la esperanza de que un día podamos volver a estar juntos hasta entonces. Mis canciones son vuestras y solo vuestras. Ojalá llegue hasta vos. Doquiera que estéis. Ahí está. Hemos venido a la segunda página. Ya podemos decírsela al jugular. Nada más y nada menos. Pues chicos, ya hemos hecho todo. Vamos a por nuestras recompensas. Muy bien. Vamos a coger la primera. No podré demostrar mis teorías hasta que haga los experimentos necesarios. Y eso será imposible si no tengo el fragmento de lucero. Eh, lo siento. No te había visto. Sí. Adivina que tengo en la espalda. Empezaré a preparar mis experimentos ahora mismo. Pero si no. Ay madre. Esto es fascinante. ¿Has visto la runa que contiene el fragmento que has traído? Son iguales que las ruinas del desierto. Las que datan de tiempos ancestrales. Esto refuerza mi teoría de que el lucero de Erwin contenía el poder del antiguo héroe que le dio su nombre. Pero el significado de la runa no está tan claro. Dice, encomendado a vosotros gente del futuro o algo así. Pero, ¿qué significa eso? Erwin nos encomendó su poder. Necesito investigar más. Este fragmento de lucero podría llevarnos a descubrimientos totalmente pioneros. Gracias por tomarte la molestia de traérmelo. Toma. Y nos da tres genvoluciones que están muy bien para hacer objetos de ultimate motherfucking shit. Sí señor. Perfecto. Ya hemos conseguido uno. Vamos a por la siguiente recompensa. Muy bien. Pues una vez aquí en Gondolia. Vamos directamente hacia aquí. Y vamos a hablar con la chica que nos encomendó esto hace 37 años. Sí señor. Y vamos a realizar ya la misión. Está justamente por aquí arriba. Es verdad. Es verdad. Aquí está. Vamos a realizar la misión. Tenemos la rosita. Cago en la puta. Chao mío, caro amigo. Dime, ¿has trovado la rosa del desierto? Che, me toma la chocha del desierto. Pero te lo has trovado. Vediamo. Mamma mia. Pero si está hecha de cristales. Ay, cristales. Que te pica. Chao, 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 chao. Mira, coloche y son criatoni. Al fin y al cabo, visto lo mío. El amor quería regalarme. Bellísimo. Además, es muy apropiado. Pero es la prueba que la vida siempre regice a ese abrecamino. Así que su hombre que murió, me parece. Cada vez que miro esta fiora, siento como si escuchara de nuevo la voz de mi amor. Pediéndome que siga adelante y disfrute la mia vida. Vamos a follar a alguien. Pero no, el mundo está lleno de miracoli. Debo disfrutar de ellos el più possibile. Así podré contárselos al mio amore cuando nos... Hostia, reuniamo. Hostia, que asco. Grazie mille por tu ayuda. Ahora me siento molto più forte. Prego, toma esto, por favore. Nos da el sombrero alegre, que es muy, muy bueno. Ya tenemos, creo que cuatro. No, dos o tres. Que está bastante bien. Nos regenera PM mientras estamos caminando. Está muy, muy, muy guapo. Y por último, pero no. Pío, importante. Vámonos a Arborea. Muy bien. Ya estamos aquí. Ah, desvuelto. Bien. Ahí está la segunda parte. La carta. Sí. Se lo doy. Si me encontraste, permíteme que lea las dos partes juntas. Recuerda a mi ángel de amor cuando juntos comprendábamos la belleza de la Andrea. Con toda su expresión. Otra vez. Bla, 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 bla. Esto es lo mismo que antes. De gris y callado. No, perfecto. Me estoy en el pecho, querido Erwin. Cada día que debo soportar sin vos se me clama el corazón como una daga. Nada puedo a salvo aferrarme en vano a la esperanza de que un día podamos volver a estar juntos. Hasta entonces, mis canciones son vuestras y solo vuestras. Ojalá lleguen hasta vos doquiera que estéis. Oh, qué arrebatado. Pasión. El nombre de Erwin. ¿Acaso es posible que la carta estuviera dirigido al legendario iluminario? Ya lo tengo. Sin duda, habla sobre el trágico romance dentro del poderoso Erwin y Serenica. La autora de esta carta debe ser la gran sabio en persona. No doy crédito. Es un inmenso honor leer una misiva surgida de tan ilustre pluma. Es como si, a través de sus palabras, revivieran a la era de los héroes en toda su gloria. Te lo ruego, acepta eso como muestra mi gratitud. Y al fin y al cabo, si no llega a ser por ti, jamás hubiera podido leer esta cautivadora prosa. Pues sí, estaban juntitos y serenos. Y ahora podemos hacer espadas limometálicas, mandobles limometálicos, metalimoranes, que ya podíamos conseguir anteriormente, lanzas limotálicas, que es la polla, escudos y yelmos limotálicos. Y armaduras, increíble. Una carta de amor de la era de los héroes, no puedo imaginar nada más romántica. Ahora tengo la cabeza reposante de ideas con una nueva canción. Se llamará el infante de la muerte, el amor de telenovela, que hago. Ah, pues me robaste las tierras, Sir Erwin. Vale, vamos a ver. Al finalizar este capitulito, vamos a ver todas las recetas que nos han dado en este capitulaco, ¿vale? El brazalete de vida te da PV máximo, 40 puntos. Vamos a ver. Es una pedazo de mierda, ¿vale? Brazalete perdedoroso es el mejor brazalete que da ataque del juego, hasta 20 puntos. Si queréis tener alguien full ataque, ya sea Harry o Eric, por ejemplo, sería un muy buen atacante full ataque-ataque. Este es vuestro accesorio, podéis crear incluso dos, y está muy, muy bien. Inteligente, como veis, da terapeucidad y fuerza mágica, pero no es nada, nada comparado con lo que tenemos ya, que es el brazalete anterior. El brazalete no, el accesorio anterior que da un montón de fuerza mágica y terapeucidad, la marca monárquica, si mal no recuerdo. Pero bueno, si queréis hacerlo y tenéis este y la marca monárquica, pues vale. Este es justo lo mismo, pero con el PM, 40 más de PM. Este puede estar incluso mejor para Eric, para tener una o dos habilidades más, por ejemplo, de Criticón. Puede estar guapo, ¿vale? Así que no está nada mal, si queréis hacerlo, podéis hacerlo. Y los brazaletes de vida, what the fuck. Estos llevamos, lleva con nosotros 25 o 30 capítulos. Acojonante, en el capítulo especial, donde dije que podíais conseguirlo fácilmente. Muy bien, y lo que recomiendo aquí es, si eso, estos, los mandobles limo metálicos, que son buenísimos, que dan muchísimo ataque, ¿vale? Los limoranes ya los teníamos. La lanza es dios en la tierra, es muy poderosa, 128 de ataque. Está muy bien. ¿Se opciona limos al atacar? Eso no lo sabía. Y bueno, ya pasamos directamente a escudos, que son de rareza. El yelmos, la puta hostia, es buenísimo de cojones, ¿vale? Porque da mucha protección para muchas cosas, ¿vale? Y además tiene muchísima defensa. Lo recomiendo bastante carecidamente. La armadura es justamente lo mismo y da reducción al daño elemental, que no está nada mal. Y ya tenemos una con el héroe y conductor de rayo. Bastante mediocre, si quieres que te diga, la verdad. Muy, muy mediocre. Y escudo encantado. Esto está bien, está bien. Es nivel C, pero es un poco mierda, la verdad. Vale. Y en fin, chicos. Vamos a ir dejando por aquí. Hemos hecho un montón de cosas secundarias, misiones, donde hemos dejado todo atado, bien atado. Y en el siguiente capítulo, que ya tenemos el oricalco, vamos a ver si conseguimos el martillo y muchas cosas más en Galopolis. Así que nada, chicos, dale like a favor de suscribiros y nos vemos en siguientes capítulos aquí. Tenemos cuesta 11, ecos de un pasado partido. Hasta luego.